Mario el M2 compadre con ustedes ¡Abre compadre! ¡Pierro! ¡Ánimo compadre Chiva! ¡A bailarla! Tamarindo pa' las mujeres que cambian todos sus sentimientos Tamarindo ¡Ánimo compadre! ¡Ajúdala! ¡Abalos! Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me invita al cuarto, ya no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 ¡Dale compadre! ¡Báilela! Y si no, pues yo no bailo Y si no puede bailar Pues no bailo ¡Y pura estancia compadre! ¡Ozala Sinaloa! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver, moviendo todo de caballito! Al mismo, todo es al mismo A ver ese de Guadalajara Que digo que le iba a bailar Vamos compadre, anímese a bailarla Lo que quería Al centro pues, al centro Al centro y para adentro Vamos a ver que saque el polvo A ver, a ver si es cierto A ver si es cierto que es de Jalisco A ver si es cierto A ver, vámonos, al centro Tamarindo para las mujeres Que cambian todos sus sentimientos Tamarindo ¡Ánimo compadre! Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me invita a tu cama, yo ya no le rindo Tamarindo One, two, three Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Ánimo compa Y que se oiga el acordeón compadre Ánimo compa Manuel Pa' que vean que se hayan acordeonistas 1, 2 y 3 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 ¡Gracias!